Carne picada, jamón, huevo, pan rallado, guisantes, utilizaremos también ajo cebolla, puerro calabacín, laurel, zanahoria, champiñones, vino blanco, espárragos y perejil fresco. Disponer la carne en un recipiente y añadir dos dientes de ajo muy picados, un huevo, sal, pimienta y perejil picado. Mezclar y añadir pan rallado, si fuera necesario, para dar textura. Amasar bien, dar forma de bolitas y dorarlas en una cacerola con un chorreón de aceite de oliva virgen extra. Picar la cebolla y comenzar a rehogarla en el mismo aceite donde hemos dorado las albóndigas. Agregar una hoja de laurel, el jamón cortado en taquitos, el blanco del puerro y las zanahorias cortadas en rodajas. Incorporar el calabacín cortado en media luna, los espárragos verdes troceados y los champiñones cortados en cuartos. Sofreír y verter el vino blanco. Cuando evapore el alcohol, añadir los guisantes y un vaso de agua. Salpimentar y devolver las albóndigas a la cacerola. Cocinar unos 10 minutos a fuego alto. Salpimentar y devolver las albóndigas.